Lo tenían presente, fue el Día Mundial del Agua, efeméride instaurada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebra desde 1993. El lema de este año es, aguas subterráneas, hacer visible lo invisible, con el objetivo de concientizar sobre la necesidad de proteger, cuidar, especialmente de la contaminación, el agua que se encuentra debajo de la tierra, que representa aproximadamente el 95% del agua dulce en estado líquido disponible en el planeta. Para hablar de estos temas, principalmente del agua, tenemos un invitado especial ya en línea, él es Pablo Beres y Artúa, es ingeniero por la Universidad Nacional de La Plata, tiene estudios de posgrado realizados en el Instituto Holandés para la Educación sobre Agua y en las universidades de Berkeley y Yale, Estados Unidos. Es miembro del Directorio Global de la Alianza Mundial del Agua, también del Consejo Asesor del Instituto de Innovación del Clima de Europa. Pablo es profesor en la UBA y exdecano de Litva. Fue director de Infraestructura del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación. También preside el Centro Argentino de Ingenieros. Bienvenido al programa, Pablo. Muchas gracias, Carolina. Gracias por el llamado. Gracias a vos por tu tiempo. Es correcta la intro. Te pusimos bien los datos en la bio. Un montón, un montón. Muchas gracias. Bueno, es un honor tenerte en el programa y, bueno, justamente el tema principal para nosotros en este segmento es el Día Mundial del Agua, que ya pasó, pero hace muy poquito, así que vale la pena. Y vos sos miembro global de la Alianza Mundial del Clima, así que contanos, ¿qué actividades desarrollan? ¿De qué se trata esa alianza? Mira, justamente la semana pasada estuve en Estocolmo, porque se hizo una reunión presencial del directorio de la Alianza Mundial del Agua, que por la pandemia se habían suspendido, eran solamente digitales. Así que es muy bueno el llamado a esta conversación, porque justo estuvimos varios días reunidos con representantes de distintos países que forman parte del directorio. La Alianza Mundial del Agua se fundó hace más de 25 años y es una red de redes. Tiene más de 3.000 organizaciones que realmente abarcan casi todo el planeta, que se agrupan en 13 regiones y tiene como objetivo, ha tenido, desde un origen, generar una agenda para que el agua, que es un tema absolutamente central para el desarrollo del planeta, para la sustentabilidad, pero también lo es para el desarrollo económico y para la equidad, se transforme en una agenda prioritaria. Y hoy, y entre los temas que hemos visto, realmente hay un vínculo muy directo entre el agua y el cambio climático. El cambio climático, que es un tema de fondo, es una de las agendas globales más importantes por el impacto negativo que tiene. La manifestación real del cambio climático principal es en el ciclo hidrológico. Tenemos más inundaciones, más sequías, y lo que sucede es que una buena parte de las estrategias que tienen que llevar adelante los países frente al cambio climático, la realidad es que tienen que ver con el agua. Es una variante que es muy importante, que es la adaptación. Cómo adaptar nuestras ciudades, nuestras regiones, nuestras economías a la nueva realidad del clima. Y entonces, ¿qué actividades o cómo trabajan en la Alianza, esta red de redes? Bueno, en la Alianza lo que se lleva adelante son distintos proyectos que son bastante diversos, heterogéneos, porque la realidad es muy distinta si hablamos de Asia, de África, de América. Pero todos ellos apuntan principalmente y cada vez más a incorporar tres variables principales. Una es un vínculo inteligente entre lo público y lo privado. Cada vez hay más actividad privada relevante en todos los aspectos. Por ejemplo, el año pasado, en el medio de la pandemia, se anunció que la empresa Chevron, que es una de las principales petroleras del mundo, incorporaba por primera vez a dos directores, entre comillas, verdes, en el directorio global. Mirá. Y como esas noticias, realmente cada vez más. Y en ese grupo en el cual está el sector privado, también empiezan a haber muchísimas empresas que se miden cada vez más en función de la sustentabilidad. Así que el primer vector principal que lleva adelante la Agencia del Agua es potenciar y poner en valor el vínculo entre lo público y lo privado, que es muy difícil, porque todos sabemos que respecto del ámbito privado, el mercado, para un bien público como el agua, es un gran desafío encontrar cómo organizarnos, cómo hacer cosas y las cosas sean, digamos, estén bien hechas, ¿no? Y que no se presten a intereses o que no se presten a, digamos, a cuestiones del mercado solamente. Así que esa es una muy buena noticia, antes de que nos dé la segunda idea, porque naturalmente no ocurre. Así que me parece fantástico que lo tomen como un punto, un eje principal de trabajo, porque así cuando se reconoce el problema y se plantea el desafío, estamos más en el camino de resolverlo, o por lo menos potenciarlo en los efectos positivos. Hay políticas cada vez más concretas en eso, ¿eh? Por ejemplo, el Banco Central de Europa ha pasado ya varias resoluciones en las cuales se va a premiar la prima de cualquier préstamo que tome el sector privado si se analiza en esa inversión que se va a hacer la dimensión de sustentabilidad que tiene en muchos aspectos una relación directa con el agua. Claro, eso es buenísimo. Como esas políticas hay cada vez más. Bueno, pasa al segundo que te interrumpí, pero me parecía muy importante. No, el segundo tema que es central es la incorporación de tecnología. Estamos en un cambio tecnológico central que la tecnología nos permite acceder a datos, entender cómo se usa el agua, entender cómo están los ecosistemas, y también la tecnología nos permite generar inteligencia colectiva, es decir, generar soluciones o incluso muchas veces generar, digamos, voces o mensajes que lo permiten las redes, lo permite la tecnología, lo permite el internal de las cosas, que es tener sensores y tener datos cada vez más abiertos, y en última instancia también los modelos, la inteligencia artificial, que nos permite cada vez más, por ejemplo, tomar soluciones que se llaman soluciones basadas en la naturaleza. Es decir, muchas cosas que antes hacíamos con procesos industriales o con procesos que habíamos diseñado desde la ingeniería, hoy podemos usar el ambiente. Lo podemos medir, lo podemos entender, y bueno, por ejemplo, en la Argentina, una obra que nosotros impulsamos muchísimo durante el gobierno del 2015-2019 fue el sistema Riachuelo, que va a tener un impacto enorme en la cuenca de Riachuelo, lo sabemos, con casi 5 millones de habitantes, muchos de ellos en estado de vulnerabilidad, y ese proyecto tiene adentro este concepto de usar soluciones basadas en la naturaleza, porque la planta de tratamiento primario que se está construyendo va a completar el tratamiento con el estuario. Es decir, el estuario nuestro es suficientemente grande y tiene características que le permiten terminar el tratamiento del agua. Y ahí hay un ejemplo de cómo, desde los datos, desde los modelos, cuando uno puede analizar, y eso es posible cada vez más, la tecnología es clave. Es decir, que no hay que seguir haciendo las cosas como se hacían antes. Hay que incorporar las nuevas posibilidades. Y la tercera idea, que es una idea que es también central, es que tenemos que reformar las instituciones. Tenemos que cambiar los gobiernos para que las instituciones incorporen estos temas, que son transversales. De hecho, se ha discutido mucho si hace falta tener una secretaría o un ministerio de ambiente, o si hay que incluir esa dimensión en los demás. Y para tomar un ejemplo, miremos Holanda. Holanda tiene un ministerio, Holanda es un país muy sustentable, como muchos tal vez sepan. Es un país, además, como dicen los holandeses, que fue creado por los holandeses, porque más de la mitad del territorio está debajo del nivel del mar. Y el ministerio que tienen ellos principales es de infraestructura, agua y ambiente. Es decir, que se mezclan las cosas. No es que uno, por un lado, tiene la inversión productiva, como es la infraestructura, y por el otro lado, tiene que plantear soluciones, o curitas, llamémosle, o soluciones a los impactos negativos. Sino que, de entrada, hay que plantear los proyectos, plantear las políticas con el ambiente adentro. Por ejemplo, si vemos el transporte, lo que vemos es que la transición energética hacia la mayor electricidad, vehículos eléctricos, que en Europa se ven, la verdad, cada vez más, tiene que ver claramente con eso, con incorporar la dimensión ambiental en algo que era el transporte, sumando la capacidad de una nueva energía. Entonces, son esas tres ideas, ¿no? Esta última también tiene que ver con la economía circular. Cuando pensamos, por ejemplo, en la Argentina, en Buenos Aires, la empresa AISA, que es la empresa que provee el agua y el saneamiento en el área metropolitana, es la principal consumidora de energía del área metropolitana, y la cuarta consumidora de energía del país. Esto quiere decir que no hay que pensar solo el agua, hay que pensarlo con el ambiente adentro, de manera integral, porque solucionar la energía de AISA también es modificar la capacidad de energía del país. Claro. Bueno, y todo este trabajo que se hace en la Alianza Mundial, ¿cómo se traduce o cómo llega a la Argentina? ¿De qué modo se conecta la alianza con la política pública en nuestro país? Bueno, la Alianza Mundial del Agua tiene, como dije, 13 regiones, una en Sudamérica, y tiene además capítulos nacionales, un capítulo argentino muy activo, muy activo en las provincias, en Mendoza, en Tucumán, en Santa Fe, en Córdoba, no solo en la capital federal, y plantea permanentemente proyectos junto con el sector público de cada una de esas provincias y con el sector privado, siguiendo estos tres lineamientos que yo mencionaba. Hay un impacto que muchas veces es silencioso, pero es real, de esta red sobre... Y esto un poco me hace pensar y compartir, porque lo hemos discutido también en estas reuniones que mencionaba en Estocolmo, el cambio de la concepción del poder, ¿no? Está el libro, seguramente lo conocen, de Moisés Naim, que se llama El fin del poder. Y la realidad es que estas organizaciones tienen cada vez más posibilidad de impactar la agenda y el poder, porque muchas veces no funcionan solo por intereses económicos y de corto plazo, sino que funcionan en base a valores. Claro. En base a la convicción que tienen muchos de los actores y las organizaciones que forman parte de que ese es el camino, ¿no? Qué bueno. Bueno, muchas gracias por compartirlo. Realmente creo que aprendimos mucho de la alianza y ahora quería traerte un poco a la realidad de nuestro país. ¿Cuál es la mayor reserva de agua en Argentina? Bueno, depende si hablamos de agua superficial, de agua subterránea. En Argentina está sobre el acuífero guaraní, que es uno de los principales acuíferos del mundo. Hay una enorme reserva, es un acuífero muy profundo, más de mil metros. El uso que tiene en el corto plazo es muy relativo, pero es una reserva de largo plazo. Sí. La Argentina también tiene grandes cuerpos de agua superficiales, tiene muchos humedales. La misma Mesopotamia tiene los esteros de Liberam, que son un sistema único en el mundo. El Delta, que une dos grandes ríos del planeta, ¿no? El río Paraná, para no ser una idea, tiene un promedio de flujo de caudal de 16.000 metros cúbicos por segundo. Nuestro estuario, enfrente de la Ciudad de Buenos Aires, tiene un promedio, sumando el Paraná y el Uruguay, de 22.000 metros cúbicos por segundo. O sea, el Uruguay son 8.000 metros cúbicos más por segundo. Eso es una de las principales fuentes de agua dulce del planeta. Claro. Y por supuesto que es una base de nuestra economía, ¿no? Nosotros en la Cuenca del Plata tenemos cerca del 70% de nuestra población y cerca del 80% de nuestro PBI. Ahí vemos un poco el vínculo que hay entre el agua y la realidad económica de los países, en este caso de la Argentina. Claro. ¿Y cómo se explica entonces que todavía haya provincias que no tienen acceso al agua? No sé, pienso en Santiago del Estero, Formosa, que tienen situaciones críticas de acceso al agua de red, por ejemplo. Bueno, eso es una falla, creo yo, de las que se conoce muchas veces como falla de gobierno. La Argentina tiene desde hace ya tiempo muy largo gobiernos que no responden a una planificación de medio a largo plazo y al mismo tiempo también que son extremadamente ineficientes cuando muchas veces no sujetos de la corrupción. Sí. Y eso a lo que ha llevado es que un país como la Argentina, que tiene un cuadro general de una crisis importante, como todos sabemos, macroeconómica, política, pero en un indicador tan básico como el agua potable y el saneamiento, en la Argentina podemos decir que casi la mitad de la población no tiene acceso a cloacas. Claro. No más en el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires, sobre 14 millones de habitantes, 6 millones no tienen acceso a las cloacas y 3 millones no tienen acceso confiable a agua potable. Eso en las provincias, en muchas de ellas, es incluso más extremo. Claro. Es tremendo. ¿Y tenemos algún viso de que eso pueda modificarse? O sea, por lo que decís, aparentemente tendrán que cambiar los gobiernos. Bueno, lo que tiene que suceder es que estos temas se transformen en temas de la agenda y de cierta prioridad, porque no es que la Argentina no invierte, la Argentina ha invertido, pero lo que no hace es hacerlo con eficiencia. Claro. Y lograr los resultados. Entonces cuando nosotros vemos, por ejemplo, cómo se financia el sistema, lo que vemos es que hoy, al día de hoy, cerca de un 80% del financiamiento de AISA, por ejemplo, es subsidio del Estado Nacional. Sí. Eso se había modificado entre el año 2015 y el 2019, se había llegado a que ese subsidio sea del orden del 10%. Sí. Y ese indicador tan básico responde a una visión, que es una visión en la cual no hay una relación entre el servicio y la expansión de ese servicio, a las que no lo tienen, y el financiamiento. Entonces, en la práctica, lo que se ve es que termina siendo una operación que es ineficiente, es cara, y que no incorpora a aquellos que no tienen el servicio. Para darles un ejemplo, hacia el año 2015, había unos 9 municipios de la área metropolitana, que suman aproximadamente 4 millones de habitantes, que no estaban bajo la responsabilidad de AISA, que es la empresa más importante que tiene el área metropolitana para cumplir con el agua y el saneamiento. Eso se revirtió, entre el 2015 y el 2019 se incorporaron esos 9 municipios, pero es allí, en esos 9 municipios, donde hace falta mucha inversión en infraestructura para que se logre cerrar las brechas que hay de la falta. Todo eso va también de la mano de la eficiencia, de la tecnología, como yo decía antes. Por ejemplo, en la Argentina, en la área metropolitana, hay muy poco uso de medidores. Para que se den una idea, cerca del 15% de los usuarios de agua y saneamiento tienen medidores. Cuando en cualquier otra ciudad importante del mundo, el valor es 100%. Claro, un espanto. Para que haya una relación entre el consumo, la tarifa y la eficiencia. Y no, como sucede ahora en nuestra metropolitana, donde la mitad del agua que se fabrica, como dije antes, para fabricarla y transportarla, se consume muchísima energía, es el cuarto renglón de consumo a nivel nacional, esa mitad del agua se pierde directamente por pérdidas al sistema. Como no se mide, como no tiene relación con ninguna tarifa, entonces tampoco es prioritario. Tremendo. Pero bueno, tengo que terminar la entrevista porque ya está la siguiente invitada en línea, pero no quería dejar de mencionar que, bueno, para preparar un poco las preguntas y demás, estuve chusmeando la página del Centro Argentino de Ingenieros, que vos presidís, y tuve la grata noticia de que en la etapa de la revista del CAI, de diciembre, lo vi a Mateo Salvato, y que ese chico es un joven, digamos, destacado, muy brillante, podría decir, de nuestro país. Yo lo conocí en el 2017, y realmente quedé fascinada, en ese momento no era tan popular, y yo declaré de interés la actividad de tipo de interés social y demás, la app Háblalo, y después promoví junto a otro diputado que él recibiera el diploma al emprendedor, así que me hizo muy feliz verlo en esa etapa, y bueno, a propósito de la revista, el comentario de Mateo era al margen, quería, para cerrar, que nos comentes si esa revista está pensada solo para ingenieros, porque yo la verdad que me quedé con lo de la tapa, no entré, entonces, ¿lo puede ver cualquiera? ¿Tiene notas de interés para el público en general? ¿O está destinado a los ingenieros? No, no, está destinado al público en general, me alegro mucho que me permita contarlo, invito a todos a visitar la página del CAI, que es www.cailatina.org.org.ar El CAI es la principal institución de la Argentina de Ingeniería, la más antigua también, tiene 127 años y ha sido un poco la madre de todas las demás instituciones de ingeniería en la Argentina y hace permanentemente un trabajo de difusión y pone de manifiesto lo que vos decías, que Mateo es un buen ejemplo, en la Argentina tenemos un enorme potencial, realmente lo sabemos, pero somos un país con mucho talento, ¿no? Sí. Al mismo tiempo tenemos enormes desafíos, tenemos que lograr que ese talento se transforme en riqueza, se transforme en empleo, se transforme en equidad, se transforme en sustentabilidad. Bueno, el CAI trabaja en esa línea, hay más de 14 ciclos de charlas que son abiertas y gratuitas y son online, están todos invitados. Participé en muchas de ellas. El futuro de la ciudad, la energía. Muy bien, perdón que te interrumpí. Muchísimo, Carolina. Sí, perdón, y bueno, ya me despido, te mando un beso grande, muchas gracias por tu tiempo y voy a tener que llamarte de vuelta porque me quedé con la mitad de las preguntas y realizadas. Mil gracias y te mando un gran saludo, muy bueno hablar con vos y con toda audiencia. Gracias, Pablo. Bueno, continúo ahora así.